Hoy en el podcast y en el canal nos vamos hasta Nicaragua y vamos a entrevistar a una maravillosa emprendedora que a raíz de las necesidades de su maternidad surgió un nuevo emprendimiento, así que acompáñenme. Madres Emprendedoras, episodio 182. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidas al podcast, al programa de Madres Emprendedoras. El podcast es el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, ese apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender y claro, cómo organizarse y hacer una madre feliz y una emprendedora exitosa a través de noticias, conocimientos, experiencias, entrevistas como la que vamos a tener el día de hoy y claro, todo desde el punto de vista de mujer, claro está, así que a todas bienvenidas. Y el día de hoy tenemos una entrevista súper, súper interesante, una mujer muy interesante, maravillosa, que nos va a compartir su vivencia de emprender y cómo ella va ayudando a muchos padres. Por eso, el podcast va dedicado a todas aquellas personas que se han enterado recientemente que van a ser padres. De pronto lo tenían planificado o no, pero ya el regalo de Dios está ahí, así que no queda más que preparárselo, ¿cierto? Así que para todas aquellas personas que están en esa situación, va dedicado el podcast. Y claro, también, no sin antes, invitarles a que visiten la academia de katiaman.com, esta academia que promete formación continua para todos los emprendedores en diferentes ámbitos, que ustedes ya saben que debemos estar en constante formación, ya sea de emprendimiento como tal, de marketing, de ventas, desequilibrio, incluso esa energía, cómo administramos el tiempo, nuestro equilibrio entre ser unas madres, entre ser emprendedoras, todo eso es importante manejarlo. Y esto lo hacemos desde katiaman.com con nuestros cursos online. Y específicamente seguimos en la clase número 7, que vamos a ver cómo crear tu web dentro de la ficha de negocios. Recordar que esto empezamos desde la semana anterior, creando tu ficha de negocios de Google, si tienes un negocio físico, esto te viene súper bien, es una herramienta gratuita que mucha gente, mucho emprendedor no sabe cómo hacerlo. Así que durante el curso lo vamos, lo estamos aprendiendo y está gustando muchísimo este curso. Recordar que estamos por lanzamiento con el 50% de descuento, la membresía normalmente es de 10 dólares mensuales, accedes a todos, pero a todos los cursos. Y ahora por lanzamiento estamos con 5 dólares mensuales. Que de aquí, claro, estamos ya, este es el noveno curso. Pero cada vez ustedes van viendo que cada clase subimos, cada día, perdón, subimos clases nuevas. Así que imagínense de aquí en adelante, forever, para toda la vida, acceder con este precio tan módico justamente para democratizar la información que es lo que buscamos dentro de katiaman.com. Y ahora sí, ahora sí vamos a empezar con nuestra invitada, ya le vamos a dar paso. Así que quisiera primero darte las gracias, Gaby, ¿cómo estás? Bien, gracias. Gracias a vos por invitarme. Gracias a ti, Gabriela. Muchísimas gracias por aceptar la entrevista. Y pues bueno, quisiera que toda la audiencia te conozca. ¿Quién es Gabriela Narváez y a qué te dedicas? Ok. Bueno, ya dijiste mi nombre, soy Gabriela Narváez, soy asesora de padres en diferentes temas, en crianza respetuosa, en disciplina positiva, que está muy fuerte ahorita en Ecuador, por cierto, pues para el lado de Sudamérica. Y yo soy asesora de lactancia, además soy educadora de parto. Y pues la verdad es que en este mundo uno siempre tiene que estarse especializando, así que cada vez voy agregándole más. También doy conferencias, no solo para padres, sino también para empresas, en temas que tienen que ver con la inteligencia emocional. ¿Por qué? Pues más adelante vamos a hablar seguramente sobre Chao Mama. Pero Chao Mama nace para fortalecer a ese ser humano pequeño en tamaño, pero no en necesidades y en la importancia de volcar toda una buena educación. Y educación no me refiero nada más a la parte académica, sino la educación de educar en respeto y en amor. Entonces, de ahí sale pues que también ahora hacemos capacitaciones para empresas, siempre dentro de esta temática. Qué chévere, chévere, Gabriela. Muy interesante. Ya iremos desglosando cada una de las cosas valiosas que tú acabas de compartir, que comentas, que ya desarrollas. Pero queríamos, tú sabes que siempre aquí dentro del enfoque de Madres Emprendedoras vamos desde los inicios. Entonces, quisiera que nos compartas qué es lo que te motivó para emprender con Chao Mama. Ok. La verdad, yo siempre pues cuento esta historia. Yo no me propuse emprender. O sea, yo creo que a veces a las mujeres nos falta un poquito de seguridad en nosotras mismas y creer en nosotras mismas. Cuando yo estaba embarazada de mi hija, bueno, yo soy de Nicaragua y en Nicaragua no hay muchos servicios. Ahora pues hay más. Además, ahora está Chao Mama, ¿verdad? Pero en ese entonces no había nada. No había yoga prenatal. Las clases prenatales las daban en un hospital una vez cada tres meses. Y con decirte que durante todo mi periodo de embarazo no las dieron ni una sola vez. Entonces, cuando uno sale embarazada, busca esos entornos donde hayan otras embarazadas para poder compartir lo que estás pasando, entender. Además que yo tomé la decisión de ser madre no muy jovencita. Entonces, muchas de mis amigas ya habían tenido sus hijos. Entonces, estaba en una etapa como que quería compartir y no había nada en Nicaragua. Posterior a mi parto, que además terminó siendo una cesárea innecesaria, me costó un poquito la lactancia. Y no me costó porque tuviera algún problema, me costó por la falta de información en mi entorno. No a mí, sino en mi entorno porque yo pues no tengo grandes pechos. Entonces, todo el mundo decía que no, que yo tenía poquito pecho, que no iba a poder dar. Y mi hija era súper gorda y aún así yo dudaba. Entonces, un día dije, no, esto no puede ser. Yo no puedo estar con esta duda. Porque uno se ciega. Uno no ve la... O sea, yo por eso tengo mucha empatía con las madres que están dando pecho. Porque yo no tuve ningún problema y aún así dudé de mi producción. Ahora con las mamás, por ejemplo, de un prematuro o una mamá que tal vez está teniendo problemas con la producción porque le metieron un biberón donde no era, etcétera. Entonces, la cosa es que ahí yo dije, no, esto no puede ser. Y yo me había ganado unos boletos de cuando estaba embarazada y en un viaje que hice, que tenía mi exesposo, pues en ese momento estábamos juntos, que tenía de trabajo. Yo dije, no, yo me voy con vos porque yo tengo que ir a ver una asesora de lactancia. Entonces, me fui con él. Este viaje era a Estados Unidos. Y ahí fui con mi bebé, que ya tenía tres meses, a visitar un centro, un centro de familias. Y bueno, ahí me dijeron, pero es que no entendemos cuál es tu duda. O sea, mira a tu hija. Está súper bien. ¿Por qué dudas tanto? Y yo, no, pero miren cómo se pega, etcétera. Y bueno, al final fue como un baldado de agua donde dije, ¿por qué no estaba confiando en mi desierto? Mira a mi hija. Mi hija se llama Silvana. Mira a Silvana. ¿Cómo no la vi yo? ¿Por qué dudé tanto? Entonces, ahí yo dije, no podemos estar así en Nicaragua. Necesitamos las mamás un espacio donde nos den información certera. Y entonces comencé en mi casa. Comencé, adecué. Yo no sé, pues, en otros países, pero en Nicaragua es bien típico que en la entrada de la casa hay una gran sala que nadie ocupa, porque nosotros ocupamos mucho estar en la terraza que da al jardín. ¡Qué interesante! Entonces, yo decidí usar la sala de mi casa, la cerré, y ese era Chao Mama. Entonces, mi hija creció, te voy a enseñar, con estas cosas. ¡Claro, claro! Con materiales educativos y ella te decía, chiquita de dos años, te decía, vos solo haces y sale el bebé. Entonces, así fue como comencé realmente. Yo comencé con las... Me fui a Estados Unidos a entrenarme para ser educadora de parto. Me entrené como dula, me certifique como dula. ¿Qué es eso, dula? Las dulas son acompañantes en el parto. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? O sea, la idea de la dula viene... El origen de la dula viene de un estudio médico que no estaba enfocado a descubrir la importancia de las dulas. Estaban haciendo un estudio médico en México y había una muchacha, te cuento rapidísimo, una muchacha que estaba... Se involucraba más allá de lo que tenía que involucrarse, porque ella lo que tenía que hacer era sentarse y anotar lo que pasaba durante el parto. O sea, todos los que estaban participando. Pero comenzaron a darse cuenta que los partos donde esta muchacha participaba eran más rápidos, eran más tranquilos. Entonces, la llamaron y le dijeron, vení para acá, que es lo que estás haciendo. Y entonces ella dijo, no, nada. Pero después se dieron cuenta que es que ella, pues le nacía, irse a sentar con la mujer, era un hospital público, agarrarle la mano, hablarle. Entonces se dieron cuenta, comenzaron a estudiar más, que la mujer necesita efectivamente estar acompañada durante el parto. Que los partos en los cuales la mujer está acompañada son mejores. Y a veces lo que sucede, lo ideal sería que tal vez el esposo fuera la dula de la mujer. Pero pues desgraciadamente no están preparados, porque nuestra sociedad no nos prepara para eso. Entonces la dula lo que hace es justamente acompañar ese parto. Y hay dulas también que acompañan hasta la cesárea. Entonces, bueno, yo me preparé y me certifique como dula. Y después también la certificación como educadora de lactancia. Entonces eso era lo que yo hacía. Yo daba clases prenatales, trabajaba como dula muy poco, porque es una figura pues nueva en Nicaragua y más en esa época. Y metí el tema de lactancia, porque el tema de lactancia a mí me daba muy duro. Pero en esa época yo no encontré un curso para ser asesora de lactancia, solo educadora. Y lo cual me alegro, porque la verdad es que para ser asesora de lactancia necesitas estudiar mucho. La gente cree que es así de fácil, pero no es así. Entonces comencé ahí en mi casa, pero como te digo, no me senté, no hice un business plan, no me preparé. O sea, fue algo que se fue. Es contabilidad. Exacto. Y de lo cual es bueno por un lado, pero me arrepiento por otro, porque Chao Mama ha sufrido mucho por eso. O sea, como empresa. Así que me encantan los cursos que vos das, porque la verdad es que uno cuando emprende debe prepararse. Sí, justamente, perdón, hay que te corte Gaby, pero efectivamente así pasa, ¿no? A veces nosotros nos lanzamos con una idea, con una necesidad puntual, por ejemplo, la tuya que tú experimentaste. Y de pronto a través de eso, por esa necesidad, lanzamos. Que está bien, ¿no? Es importante lanzarlo. Pero sí que es importante capacitarte. Ahora, qué interesante todo lo que nos comentan. ¿Toda esta capacitación que tú recibiste tú, todo esto lo recibiste en Estados Unidos? ¿También hubo parte que, como comentaste, en México? No, en ese momento todo fue en Estados Unidos. La verdad es que en esa época, a ver, eso fue en el 2011, y en esa época no había tanta cosa en línea, o por lo menos yo no las encontraba. Claro, efectivamente. Entonces, a mí, gracias a Dios, me sirvió, pues, que yo hablo inglés perfecto. Y entonces pude irme, aparte pues tengo amigos, entonces llegaba y me llevaba a mi bebé. Y bueno, la cosa es que seguí en mi casa por un buen tiempo, y luego se me dio la oportunidad de ampliar un servicio más, que es un programa que se llama Music Together, que es un programa de estimulación para bebés y niños, en la primera infancia, a través de la música. ¡Ay, qué chévere! Sí, y entonces, ese por ejemplo yo ya no lo podía hacer en mi casa, porque el espacio que yo tenía para los cursos y eso, ya no me daba para este programa. Entonces, yo alquilaba por horas en otro lugar. ¿Qué me quedaba cerca de mi casa? Pues, pero un poquito confuso. Claro. Y así estuve por un tiempo. Luego, pues, la verdad es que no ganaba nada. O sea, lo que ganaba realmente no era una entrada con la que yo pudiera vivir, pero justamente era porque yo no tenía un plan. Y yo hacía todo esto por amor al arte, la verdad. O sea, yo lo hacía convencido. Exacto, porque claro, como era una necesidad mía, me llegaba al corazón. Pero yo creo que, vuelvo a lo mismo, o sea, por mucho que sea una necesidad que vos resolvés, siempre tenés que tener un plan. Porque vos también tenés derecho a comer, tenés derecho a recibir un pago que sea digno para vos. Entonces, la cosa es que, porque además lo vas a poder, esa es una cosa, fíjate que eso es algo que yo aprendí una vez, estaba con un mentor y me dijo, porque le decía, yo quisiera poder dar todas mis clases gratis. Y entonces me dijo, Gabriela, si vos tenés que cambiar ese chip, porque si vos tenés suficiente dinero para vivir bien, vas a poder darle más clases a las personas que lo necesitan. Si vos estás sobreviviendo, no vas a poder seguir dando esto. Y me quedo con la, pues, es cierto. Entonces, pero bueno, volvimos. Qué chévere, pues, Gabi, todo lo que nos comentas, ya vamos con el tema de los mentores que en realidad apoyan muchísimo, son esas guías que se nos vienen en el camino y que justamente nos guían para poder continuar. De todo lo que tú has comentado, el tema del espacio, el tema de la capacitación, las dudas, cómo empezaste, ¿cuáles otros serían los desafíos que tú podrías comentar con los que has tenido que enfrentar todo este tiempo que está Chao Mama? Y también que nos comentes qué tiempo tiene Chao Mama. Ok. Pues, mira, de los desafíos más grandes, uno creo que fue la falta de planificación, definitivamente. Porque al no tener una planificación clara, no tener un business plan claro, no tenés un norte claro. Entonces, eso es como una bola de nieve. Te arrastra a otras cosas. Te arrastra a hacer gastos no planificados. Que eso, por ejemplo, a mí me arrastró a endeudarme. Te arrastra a no crecer tan bien como podrías hacerlo. O sea, yo he tenido un crecimiento muy orgánico, pero podría haber tenido un crecimiento todavía mayor si yo hubiera tenido una planificación, si yo hubiera tenido un norte. Y no es que eso, pues, tiene que ser súper perfecto y no es que no te ata las manos, pero sí te da un norte más claro y puedes trabajar mejor. Entonces, eso es de los desafíos. El otro viene justamente del tema de madre. Al inicio, cuando mi niña estaba bebé, pues, era más fácil, obviamente. Uno de los bebés los lleva de un lado a otro y son más adaptables. Pero conforme ella fue creciendo, pues, ya era más difícil. Y mientras más grande está, ya la exigencia de tiempo cambia. Porque, a ver, cuando están pequeños, sí necesitan tiempo, obvio. Los niños, ese cuento de que tiempo de calidad en vez de cantidad no es cierto. Ellos siempre necesitan tiempo. Los niños necesitan tiempo de cantidad y de calidad. Pero cuando están pequeños es más fácil darles ese tiempo que cuando están más grandes, que son más conscientes del tiempo que no les está dando. Entonces, organizar mi tiempo de tal manera de que yo pueda trabajar, valga la redundancia, en el tiempo que ya esté en el colegio, en el tiempo que está dormida, por ejemplo. Ese es otro de los desafíos. Después, ¿qué más? Creo que ahora hay acceso a mucha información en línea. Hay acceso a muchos cursos como los que vos brindás. En mis tiempos no había eso. O sea, para mí fue bien difícil acceder. Como te digo, como estabas hablando del tema de los mentores, por ejemplo, para mí fue súper difícil. Yo he sido una persona muy curiosa y entonces yo oía podcast, o sea, todo lo que yo buscaba, porque claro, yo vengo del mundo de las ONGs. Yo trabajé muchísimos años aquí en cooperación y desarrollo en educación. Entonces, para mí este tema del emprendedurismo era nuevo. Entonces, yo había muchas cosas que no sabía. Aparte que en ese periodo atravesé de una separación de mi exesposo. Entonces, le metes como una porra a un montón de cosas. Y bueno, yo creo que eso, fíjate. Eso sería. Ya. Chévere, chévere, Gaby. Claro que sí, son temas complicados. Como tú bien dices, incluso hasta dificultades familiares, la separación no debe ser algo sencillo de manejar. En todo caso, sí es importante, y gracias por tu testimonio, porque yo sé que la audiencia a través tuyo se siente identificada de una o de otra forma que nos pasa, nos pasa a todos. Dentro de esto, te quería... Ah, ¿no me contaste cuántos años tienes de H&M? Ok. Chao, mamá cumple este año ocho años. Ah, ocho años. ¿Y ese fue tu primer emprendimiento? Sí, sí fue mi... Sí, he sido mi primero y mi único emprendimiento. La verdad, no sé por qué lo dudé. De pronto estás pensando en montar otra cosa, seguramente. Sí, la verdad que sí, pero... Déjense por eso. Sí, pero qué chévere. No, ocho años, son ocho años de... Que no se haya caído, porque te cuento que por estadísticas, nueve de cada diez del primer año cierran justamente por falta de interpretación, visión, tiempo, pero ahí está, ¿no? La constancia, el tener esa idea de que esto tiene que funcionar, porque de pronto te lo pasas súper bien, te gusta, lo viviste, quieres apoyar, como tú bien dices, apoyar a mucha gente, incluso con esas... De manera gratuita también es algo loable, como bien te han dicho. Y ya vamos por el tema de los mentores más adelante. Pero adicional, dentro de los, obviamente, ver los fracasos o los retos más difíciles, también tenemos esos momentos de gloria, esos momentos de júbilo, donde dices, guau, lo conseguí, esos pequeños peldaños que van sumando, o esos pequeños productos que van creciendo dentro de tu emprendimiento. ¿Cuáles de ellos nos podrías compartir tú durante estos ocho años que tú lo has logrado? Ok. Bueno, la verdad, vamos a ver. Una de las cosas más importantes, me gusta que lo mencione, es porque a veces uno se compara con los otros. Y entonces eso te hace sentir mal, porque vos venís y decís, ala, pero yo no me he ganado un premio, ala, pero yo no he hecho esto, ala. Entonces, yo creo que uno siempre, sus logros deben ser, son tus logros, y tenés que ver de dónde venís y por dónde estás. Entonces, aclarando eso, por ejemplo, uno de los logros para mí más grandes, y que me hace sentir súper orgullosa, es los grupos de apoyo en Nicaragua. Los grupos de apoyo para madres lactantes. Yo, como te dije, comencé como educadora de lactancia, y porque vi la necesidad, comencé a buscar, porque la gente me llamaba para que les diera asesoría de lactancia, pero yo no podía darle. Y yo les decía, lo único que yo puedo hacer es llegar y acompañarte, o sea, decirte qué es lo que tienes que hacer, qué es lo que no tienes que hacer, en base a una, o sea, como lo hace como una profesora. O sea, por ejemplo, un profesor de ingeniería, tal vez te puede decir, yo no te puedo construir la casa, te puedo decir la teoría. Entonces, yo pues sí había dado pecho dos años, pero eso no me hacía una asesora de lactancia. Entonces, cuando... O sea, de manera empírica, de alguna manera, no tan profesional o con más datos, más técnicos, ¿ya? Exacto. Entonces, yo, cuando me preguntan, y me preguntan, ay, por favor, vení, no sé qué, y ojalá, pero es que yo no soy asesora de lactancia. O sea, yo siempre decía la verdad. Entonces, al final, dije, no, yo tengo que educarme como asesora de lactancia. Comencé a buscar en Estados Unidos, pero ya para ese momento, ya se me hacía más difícil moverme, porque ya mi hija ya estaba en el colegio. Entonces, no era como antes, pues, que yo me la podía llevar y traer, y ya no quería yo dejarla tanto tiempo. Entonces, ahí encontré una empresa también de mujeres que se llama EduLacta, que ofrecen el servicio de asesoría, no asesoría, perdón, te entrenan como asesora de lactancia, te certifican como asesora de lactancia. Ah, ok. Entonces, lo hice todo en línea, y después de eso, ahí enfrenté, pues, un montón de retos, pero al final logré abrir un grupo de apoyo para mamás lactantes en Nicaragua. Fue el primer grupo de apoyo en Nicaragua. Qué chévere. Y comenzamos tres personas. Sí, comenzamos, éramos tres personas nada más. O sea, yo y dos mamás. Y así, o sea, y él lo hacía, era bien irregular a veces porque era mi tiempo, eran los sábados, entonces, pues, a mí a veces se me hacía como difícil, pero después comencé a ser más constante, más constante, y ahora recibimos a veces hasta 25 mujeres en el grupo de apoyo. Qué interesante. No me ofrece monetariamente nada, porque es un grupo de apoyo completamente gratuito, nosotros no cobramos, pero para mí es un gran logro, porque estamos creando diferencias en Nicaragua, con el tema de lactancia, desde Chao Mamo. Ligado a eso, yo no tenía ni tres años, porque a ver, yo cuando comencé, como te dije, estaba en mi casa. Y como te dije, uno no cree en uno mismo, yo no creía en mí. Y no es que yo te decía, yo no creo en mí, es que en el fondo, no creí en mí, yo hoy lo veo. Tú después te dabas cuenta que esto estaba pasando en ese momento. Exacto. Que tú no tenías que confiarse en ti misma. Exacto. Entonces, cuando yo, a mí me pasó, ya sé por qué te dije que no era mi primer emprendimiento, yo sí tuve otro. Ya, vete, vete. Ok. Cuando yo estaba con Chao Mamo, en mi casa, yo estaba en ese proceso de separación, pero yo quería seguir trabajando desde un trabajo que yo pudiera manejar mi tiempo por mi hija. Y se me ofrece la oportunidad de comprar un salón de belleza para niños. Y yo, sí, y yo, en vez de decir, no, voy a, ese dinero, porque fue un préstamo lo que yo conseguí para ese, para comprar ese salón de belleza para niños. En vez de decir, no, yo voy a agarrar este dinero y voy a invertirlo en Chao Mamo. Claro. Yo compré ese salón de belleza. Ya. Y para eso ya tú tenías Chao Mamo en ese momento? Yo ya tenía Chao Mamo, pero lo tenía en la casa. Entonces, yo comiste. El potencial de crecimiento, más bien de enfocarle y a darle más potencial a ese negocio que tú ya lo venías haciendo. Sí. Entonces, ahí es donde te digo que uno no cree en uno mismo, porque yo hasta hoy lo veo, pero la verdad fue que creí más en el, en el, en el, en el proyecto de otra persona, porque ese proyecto no era mío, era de otra persona que lo estaba vendiendo. Entonces, yo ahí lo compré y no me gustaba para nada. Yo fui infeliz con eso. Y yo llevaba paralelo los dos, pero fue súper infeliz porque no era algo que me llenaba. Yo no sentía que con eso estaba aportando nada. O sea, solo que los niños llegaran a hacerse peinados y cosas. Entonces, al final, bueno, logré venderlo y cuando ya por fin lo vendí, unas, unas migas me dijeron vamos a abrir un, un programa para después de clases para los niños, ¿por qué no te venís con nosotros? Y montamos los dos en el mismo lugar. Perfecto. Me fui con ellas y ahí Chamama fue cuando comenzó a crecer. Y, pero volvemos a lo mismo, no creía en mí, no me fui sola, me fui con ellas. Pero está bien, a veces es bueno, sabes, tener colaboraciones. Claro. Y luego de eso, ya es que me, ya, ah bueno, ellas cierran y me dicen, mira, vamos a cerrar, lo sentimos mucho. Me dieron tres meses porque ellas iban a hacer un campamento de verano, me dijeron, ok, en tres meses pues vas a tener que tener otro lugar y ahí fue ya que me cambié. Entonces, otro de los logros es justamente haber abierto un centro físico exclusivo de Chamama. Ya mucho más amplio, me imagino que la sala la que pasaste, claro. Exacto, entonces ahora tenemos de tres servicios, tenemos, como 16 servicios ahora. Ah, porque tenemos. ¿Cuáles serían los más principales o los más demandados por tu clientela? Ok, bueno, tenemos dos tipos, los físicos y los en línea. Ah, los en línea también, qué maravilla, es que es tan valioso ahora el tema online. sí, sí, totalmente. Mira, en físico tenemos preescolar, tenemos sesiones de estimulación temprana y, por ejemplo, ofrecemos también servicio para eventos infantiles. Esos son los más importantes. Ya. y también tenemos el tema de lactancia materna, está bien fuerte pues, pero es como un tema transversal. También hacemos talleres para padres en físico, entonces tenemos, por ejemplo, primeros auxilios, tenemos las clases prenatales, tenemos el sueño del bebé, alimentación del bebé, diferentes talleres para padres. En línea, tenemos asesorías en línea de lactancia, que eso es algo pues que se ha ido creciendo en el último año, la verdad, es que ha ido creciendo. Tenemos también asesorías para padres en crianza, por ejemplo, nos buscan, ay, tengo problemas con la conducta de mi hijo porque no me está haciendo caso, o nació la, tenemos un bebé nuevo y entonces ahora no sabemos cómo tratar con nuestro hijo, o tenemos un problema con el sueño del bebé, necesitamos ayuda, por favor, no estamos durmiendo. Claro. Entonces, hay unas que son asesorías, que son en vivo, y otras que son cursos que son pregrabados. Entonces, la gente compra el curso y toma pues el curso desde el teléfono, desde la tableta. Y vamos a comenzar un servicio que es muy parecido al tuyo, que es de membresía para crianza, alimentación y lactancia para padres y madres. Qué interesante mi amiga, qué interesante. Ahora coméntame en el tema online que es lo que más me apasiona a mí, claro, lo físico es importante también. Pero, ¿cuáles son tus clientes? ¿Están solo en Nicaragua o ya te has podido internacionalizar con tus servicios online? No, de hecho, obviamente, nacimos en Nicaragua. Ah, bueno, hago un paréntesis, entre los logros que hice, el año pasado me dieron un premio como transformadora de la sociedad. Guau, felicitaciones, Gabi, es que ese tipo de cosas son las que te llenan, como tú bien decías, de pronto comenzamos con algo que incluso económicamente no nos da, pero nos sentimos bien, estamos generando un cambio en la sociedad y por ahí va el premio. Entonces, esa satisfacción, esos logros, qué bien que lo anotas, qué importante y felicitaciones. Pero continuemos con el tema de los servicios digitales que estás dando. Ok, que, a ver, de los servicios en línea, ¿qué cines son mis clientes? Como nosotros iniciamos en Nicaragua, obviamente, mi mayor... Claro, es normal eso, dentro de ti mismo. Exacto, es en Nicaragua, pero sin embargo, tenemos también en Sudamérica, tenemos en Centroamérica, en México, tenemos bastante de México y en Estados Unidos. Y el plan ahorita justamente es crecer en eso, crecer en la parte de en línea, porque pues ya hemos crecido en Nicaragua, pero ahora pues lo que estamos buscando es llegar a más padres a nivel de Latinoamérica. Claro. Porque es bien importante, o sea, ¿qué es lo que sucede? ¿Cuál es la idea de esto? Ahora es súper difícil transportarte, cada vez el tráfico está peor. Sí. Los tiempos vivimos corriendo. Así es. No nos dan los tiempos para nada. Esa es una constante que vivimos, como tú bien dices, yo creo que en todas las ciudades del mundo, en unas más, en otras menos, pero el tema de la accesibilidad para solo desplazarte de un lugar a otro ya te lleva un par de minutos, sino horas. Así es, ¿no? Así es. Y es gasto, es tu tiempo que estás gastando, es los recursos, el vehículo, la gasolina, o lo que sea que te transportes. Y además, obviamente, las clases presenciales terminan siendo mucho más caras que una clase en línea. No sé por qué, aunque aquí te digo, aquí en Estados Unidos, yo ahorita estoy en Estados Unidos, como te mencionaba, pero ya pronto regresamos. Ya. Cuestan lo mismo, la verdad. Pero bueno. Tranquila, puedes hablar que un curso tuyo y una asesoría, ¿en qué precio están? Ok. Por ejemplo, una asesoría, tratamos de que sean los precios súper accesibles. Entonces, una asesoría de lactancia que viene siendo un poco más de una hora y generalmente hay un poco más de seguimiento, cuesta 23 dólares. Ya. O la asesoría donde la persona va, se conecta contigo y vía online tú le das ese asesoramiento. Exacto. Exactamente. Ese 23 dólares. ¿Listo? Sí. Los cursos generalmente cuestan entre 16 y 20 dólares, los cursos en línea. Ya. Que como te digo, son, los puedes ver desde tu teléfono, la tableta, la computadora como vosotros. Claro. Y aproximadamente en clases o en duración, ¿qué tiempo llevan? Cada curso. Depende mucho del tema, fíjate. Ah, claro. Y además depende mucho también del tipo. Por ejemplo, este de, a ver, de alimentación complementaria. Tenemos un curso que es de alimentación complementaria. Entonces, la idea es que el padre o la madre o los dos digan, mi bebé tiene 4 o 5 meses, voy a comenzar a prepararme para ya los 6 meses iniciar la alimentación complementaria. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Tomas el curso y ese te habla de, hay unas partes que son videos, otras partes que son texto y este, y entonces te habla la alimentación con autorregular, baby let winning, la alimentación a través de las papillas, el método baby bliss. O sea, te habla de los diferentes métodos, hay uno que es también de primeros auxilios básicos para si tu bebé se está ahogando cuando está comiendo. Entonces, todo eso son, no sé cuántas horas serán, pero es un curso pues bastante extenso, además hay recetarios, o sea, depende mucho. Completo, claro. Sí, depende mucho del tema y ahora con este, tenemos uno de madres expertas, este ha sido un poco lanzado para Nicaragua, pero realmente es en línea y la idea es que sean mamás que están dando pecho o que ya dieron pecho, que se preparen para poder hacer grupos de apoyo en sus, en sus casas, en sus comunidades, en sus ciudades, como ellas quieran, porque hemos identificado la importancia y la diferencia que hacen los grupos de apoyo. Entonces, en este mes ya, bueno, no, ya es, ya, sí, yo creo que este mes ya lo vamos a lograr lanzar todo, es que ya está terminando mayo. Está acabándose mayo, sí, es el junio, seguro. Sí, pero bueno, este se llama Madres Expertas, es tema de lactancia, tenemos uno, por ejemplo, que es para mamás, para dar pecho, el tema de lactancia materna, que te habla los dos primeros años de lactancia de tu bebé. Porque son los dos que manda la Organización Mundial de la Salud. Entonces, depende mucho. Uno que es, a mí me gusta muchísimo el tema de crianza respetuosa o de disciplina positiva, porque este te da muchas herramientas de crianza para evitar los berrinches. Práctico, claro, hay veces que, como yo digo, pues no nacemos siendo padres, ¿no? Debemos de ley, este, aprender, a saber cómo manejar ciertas situaciones porque hay veces que si no las controlas se te van de las mandos, ¿no? Así es, así es. Y la verdad es que, a ver, estos cursos son para la gente que quiere hacer algo diferente. Obviamente, ya venimos con, con el estilo de enseñanza de nuestros padres que para muchos de nosotros, pues no es el mejor. Ellos hicieron lo que pudieron en su momento, pero pues ahora nosotros tal vez queremos hacer diferencia. Entonces, en eso, eso es lo que nosotros hacemos. Claro, qué chévere, qué chévere, este, Gaby, muy, muy interesante todos tus cursos, te felicito, pues aquí, este, para todas las personas que ya iremos viendo al final, te pediré todos los enlaces para las personas que estén interesadas en entrar a ver ya esos cursos, la asesoría y todo y contactarse contigo, seguramente, mucha gente de la audiencia va a estar interesada. Ahora, ¿tú cómo has podido equilibrar? Bueno, tú me comentaste y no sé si me confirmas, tienes solo una niña, ya te pongo ahorita, ¿cómo tú has podido manejar y equilibrar esta faceta a lo largo del tiempo entre emprender, que no es cosa fácil y también, que no es cosa fácil ser una madre? Bueno, mira, justamente, como yo comencé en la casa, al inicio, era fácil. Claro. Fue fácil entre comillas porque muchas veces yo no podía poner a dormir a mi hija porque justamente a esa hora eran las clases prenatales. Ya llegaba a la edad. Entonces, yo lo que hacía era que ella era bebé, bueno, a ver, tendría unos ocho meses más o menos porque yo comencé con esto cuando ella todavía era bebé, como te comentaba. Entonces, al inicio era más manejable, pero ella ahorita tiene ocho años, estamos paralelos y cómo logro... para tu emprendimiento casi, ¿no? Sí. Ah, qué lindo. Has creado dos hijos. Exactamente, exactamente. Es divertido porque, bueno, uno de los logros, por ejemplo, ha sido el reconocimiento en Nicaragua de Chao Mama y a cada rato me invitan a programas de televisión. De hecho, teníamos dos segmentos de televisión fijo. Entonces, es divertido porque ella se ha acostumbrado a estar en las portadas de las revistas a ir conmigo. ¡Qué hermoso! Claro, ¿no? Encantada a ella de la vida. ¿Ya? Pero entonces, ¿cómo ha logrado? Mira, uno es organizarme. Eso es básico. Claro. Si no te organizas, no cumplís con nada. Y lo digo con conocimiento de causa porque a veces no me organizo. O sea, hay meses tal vez que mi organización ha dejado mucho que desear y veo los resultados. La verdad que veo... Es una constancia, ¿no? Es del día a día. Es cada mes, cada semana, cada... Bueno, durante todo el año mantener esa planificación que como tú le dices, a veces uno es como que más organizado y otros meses del año en que como que lo suelta un poco. Exacto. Te salen cosas y entonces ya vas como... Te dejas llevar por el flujo de cosas, etcétera. Pero sí, importantísimo es estar organizado. Claro. Porque... Y también reconocer qué tipo de madre quiere ser. Porque, por ejemplo, yo soy una madre presente. Yo no soy una madre que otra persona me la ve. Entonces, yo soy la que voy, la recojo, la llevo. Si tiene una fiesta, yo voy, pues a las... Nosotros en Nicaragua le decimos las piñatas, a las fiestas infantiles. Yo soy la que la llevo y la traigo. O sea, y estoy ahí, no es que la dejo y me voy. Entonces, sí depende mucho también de eso. Eso lo hace más difícil. Entonces, yo vivo con ojeras, vivo cansada. Sí, te entiendo, te entiendo claramente. No es fácil. Pero sí, uno es organizarse y dos es tener claras prioridades. Claro. Hay momentos, generalmente, mi hija es mi prioridad, número uno, pero sí tengo que reconocer que hay momentos en que Chao Mama es prioridad. Por ejemplo, cuando tenemos un evento, nosotros organizamos un evento bien grande que son hasta para 400 personas. Se llama reseñitas para padres una vez al año. Este es otro servicio que tú das, otro producto. Y, por ejemplo, cuando estás o cerca, la verdad es que mi pobre hija ni me ve. Y lo otro, creo yo que es bien importante, es tener empatía con uno mismo. Y eso, lo digo porque a veces nosotros no tenemos empatía con nosotros y entonces se vuelve un círculo vicioso porque yo no, como decía, yo estoy bien consciente de que mi hija no solo necesita tiempo de calidad, necesita tiempo de cantidad. Estoy consciente, pero también estoy consciente que desgraciadamente yo no se lo puedo ofrecer siempre. Entonces, si yo no tengo empatía conmigo en esa situación, yo no soy una buena mamá porque soy una persona frustrada, amargada, sobre, o sea, me, me, ¿sabes? O sea, entonces sí es importante organizarse, tener bien claras las prioridades y tener mucha empatía con uno porque somos seres humanos, o sea, no somos máquinas. Así es. Y estar clara que es un reto siempre, es un reto diario, no es que ya te organizaste y ya esto va en bajada, no, es como dijiste, es siempre. Siempre, todos los días, claro, claro, sí que valioso lo que tú dijiste, no, me encantó ese tema de ser una madre presente, me llega a mí porque yo también estoy pendiente de mis hijos, de verles, obviamente yo también tengo el apoyo de mi esposo que es importantísimo, pero en todo caso sí, como tú también comentas y que me pareció algo interesante el tener empatía contigo y saber que habrá ciertos momentos en el año por ciertas circunstancias que tu negocio te demanda un poco más de atención antes que tu hija, pues, y también, ¿no?, de alguna manera involucrarle a ella, bueno, tú me imagino le llevas a las entrevistas, ella de alguna manera entiende que ese es tu negocio y bueno, el negocio de la familia como tal, que les da hasta de comer porque de eso se trata es lo que habíamos hablado. Dentro de, avanzando un poco en la entrevista y nuevamente agradeciéndote, Gaby, por tu testimonio muy interesante, tus servicios, tus productos, cómo tú apoyas, y ahí está el premio incluso que has recibido, tú comentaste que te habías arrepentido al inicio de no haber planificado y que a veces sí pasa, ¿no? Que dices, ay, ¿por qué no hice esto? ¿Por qué no me agradecé de tal forma? ¿Hay algún otro tipo de arrepentimiento? ¿Algo que tú digas, guau, ¿por qué lo hice antes o por qué no lo hice antes o algo que nos quieras compartir? ¿De qué? Me arrepiento. Fíjate que básicamente yo creo que es eso. ¿Ya? Creo que, creo que ese es lo como lo más grande. Te digo, estaba a punto de cerrar Chao Mama dos veces. Es valido también decirlo, ¿no? Porque la gente del otro lado a veces piensa que a esto es color de rosa todo, yo lanzo, ya la ciudad funciona y enseguida viene la plata. No, es difícil. Hay momentos tan duros y la parte económica a veces nos golpea al bolsillo porque no es lo mismo estar en relación de dependencia donde mensualmente pues te llega el suelo y tú bien pasas, ¿no? Sino que a veces que, o peor, si tienes gente a tu lado, tienes que buscar la manera de cómo pagar a la gente que trabaja con ti. En realidad es complicado. Y dentro de estos momentos difíciles que tú comentas, ¿cuál dirías o cómo tú manejas esa situación? ¿Qué te hizo que no cierres, por ejemplo, en esos momentos difíciles? ¿Cómo tú sales? Adelante. Bueno, a ver, la primera vez, fíjate que yo creo que la vida te da como señales y te pone en situaciones diferentes y son las situaciones las que te hacen tomar decisiones, ¿verdad? La primera vez yo todavía no había salido de mi casa. Ya. Entonces, lo que sucedió es que me estaba cambiando de casa, y en la nueva casa donde me estaba cambiando, la distribución de la casa no se prestaba para hacer lo que había hecho en la casa anterior. Ok. Entonces, yo ahí, sí, yo ahí estaba, ya había comprado el salón de belleza para niños, entonces yo dije, bueno, cierro chau mamá o lo pongo en stand-by, me dedico a esto y hago que esto me dé más dinero y así no estoy con tantas angustias y tantos problemas. Claro. Entonces, porque antes estaba como en dos aguas, pero no resolvía ninguno, porque una no me gustaba, pero era la que me pagaba, pero la que me gustaba no me pagaba, entonces era... Ok, esa disyuntiva, ¿por dónde vas? ¿Cuál es el enfoque? Entonces, ahí fue donde me dijeron estas muchachas, estas amigas, que iban a abrir un lugar y yo ahí les dije, ala, fíjate que yo acabo de decidir cerrar chau mamá. Y entonces me dicen, ay, no puede ser. Yo con ellas había hecho, ellas alquilaban una casa para los campamentos de verano, entonces yo a ellas les alquilaba para el verano para hacer el programa de Music Together. Entonces, Music Together es un programa que es trimestral. Entonces, cuando ellas me dicen, no, qué pasión, no puede ser, qué tristeza, ya vas a dejarte de ofrecer Music Together, qué tristeza, no sé qué. Entonces, yo ahí me puse a pensar, le di vueltas y dije, bueno, voy a hacer lo siguiente, voy a probar. Y como te decía, como el programa de Music Together es trimestral, les dije, ok, hagamos una cosa, voy a hacer tres meses con ustedes lo que dura el programa de Music Together. y si en esos tres meses me va bien, entonces, yo continúo con ustedes. Pero, pues, ya les digo que son tres meses de prueba, me acuerdo que ellos me pidieron X cantidad y yo les dije, no les puedo pagar eso. Entonces, me dijeron, ¿cuánto puedes pagar? Les dije, tanto y si yo veo que me va bien, yo, yo misma voy a ser la que les voy a pagar lo que ustedes me pidieron. Claro. Al mes, yo ya les estaba pagando lo que era. Ah, qué maravilla. Un éxito ahí. Sí, esa fue, una vez. Una, ya. Y luego, la otra fue hace poco. Lo que sucede es que en Nicaragua estamos pasando por un periodo bien difícil, pues, no sé si sabes, pues, tal vez no sale tanto en las noticias mundiales, pero sí estamos pasando la situación económica, aparte de, pues, la política está muy, muy mal. que complican a los emprendedores, a las pymes en general. Así es. Así es. Entonces, entonces yo ahí contemplé la posibilidad de cerrar y al final fue, igual, hasta pensé en buscarme una socia, pero pues, por situaciones personales yo estaba viajando mucho y este, y al final, pues, no le pude dedicar el tiempo para vender. Entonces decidí que, ok, que mientras yo estaba viajando, que tenía que ir y venir a Nicaragua y que además te voy a comentar algo un poco más sobre lo de estos los viajes. Claro. Porque son de capacitación, entonces dije, ok, voy a mantenerlo abierto y si él logra sobrevivir conmigo afuera, entonces voy a continuar con él. Y así fue que, pues, que decidí seguir abierto. O sea, siempre es una puesta al aire. O sea, y eso, esa es otra de las cosas tal vez que sí, cuando me preguntaste lo de los errores, creo que eso sí es importante. Por ejemplo, y es la falta de preparación, uno siempre debe tener un colchón, su negocio siempre debe tener un colchón de apoyo porque las situaciones económicas de los países varían mucho, cambian mucho. Entonces cuando vos no tenés un colchón te pone en dificultad muy rápido. Claro, claro. A veces no hay que ver, mira yo, perdón hay que te corte, pero yo considero que hacer y como lo estás haciendo los servicios online, esto te abre fronteras. Si ya no te limitas a la economía de este país, sea que esté bollante o esté en declive, lo que sea, en momentos de que ya puedes acceder, das este servicio y la audiencia aumenta, pues ya es otra cosa, ¿no? Es otro nivel. Seguramente ya lo estarás sintiendo. Claro que al inicio, como tú bien decías, más tendrás a tus clientes dentro de Nicaragua, pero poco a poco con el tiempo eso se va masificando y ya tendrás clientes de diferentes lugares. Sí, de hecho, fíjate que la verdad cuando yo comencé nunca me planteé que fuera en línea, nada. Al inicio era todo físico, pero luego sí comencé a plantearme lo de los cursos. De hecho, yo he hecho hasta cursos en WhatsApp, los forochats, y, o sea, pues se cobra 10 dólares y hablamos de un tema en específico, se le da una charla y luego las personas van haciendo preguntas. O sea, por eso nosotros sí lo hacemos. Eso me parece súper novedoso, ¿ya? Sí. Mira, es súper divertido porque la gente es como en WhatsApp, pero es sencillísimo porque todo mundo, bueno, en Latinoamérica casi todo mundo tiene WhatsApp. Sí, sí, yo diría a nivel mundial. Ajá. Sí, entonces es súper sencillo porque vas a una página, pagás, son súper baratos, cuestan generalmente 10 dólares. O sea, 10 dólares te los gastás en una comida tonta, o sea, en ir a McDonald's. Tal cual, tal cual. O sea, y adquirís, o sea, nosotros manejamos, lo que hacemos sí es que manejamos un cupo limitado porque hay personas que hacen WhatsApp multitudinarios. Yo no, yo los hago bien, bien cupo limitado porque así todas las personas pueden tener varias rondas de preguntas. Lo hacemos personalizado. Exacto, entonces, ¿qué hacemos? Hago un grupo, cada persona que va pagando la voy agregando y una vez que ya pues tiene una fecha y una hora, ¿verdad? Entonces, ese día yo vengo o a veces invito gente y da la charla, entonces se da la charla que generalmente dura entre 45 minutos y una hora y luego el orden de preguntas y respuestas es según cuándo pagaste. Entonces, la primera persona que pagó es el número uno y la última es el número que sea de esa charla según el tema. Guau, qué interesante. Oye, me abres una opción de que algún momento podríamos desarrollar más y porque voy a crear este, un, otro segmento no ya como más de emprendedoras sino especialistas en ciertas áreas que me lo piden, de WhatsApp me piden bastante, entonces ahí atén plazo para que nos acompañes y nos cuentes más en detalle estas vivencias. Ok, pero bueno, pero bueno, volviendo, o sea, entonces en general, algún día hablaremos ya más en mi específico. Pero volviendo al tema de internet, sí, como te decía, yo comencé a trabajar con esto pero poco a poco, o sea, sin ninguna prisa, pero este último año sí le he estado metiendo más al tema online porque definitivamente es lo que vos decís, o sea, te abre otras oportunidades que cuando tu situación interna del país donde estés te afecta, no te va a afectar si vos estás extendido a otros países. A otros países. Aparte que yo, por ejemplo, mis asesorías las doy aquí o las doy en Nicaragua o las doy donde estés. Claro, por supuesto. Entonces no estoy limitada. Por ejemplo, ahorita, bueno, justamente lo de los viajes yo me estoy, estoy certificándome en varios temas y uno de ellos es para darle clases a profesoras, esta sí es en persona, pues. Ya. Con un sistema que es cómo, cómo aprender a jugar para enseñar jugando. Entonces, sí, ese es uno, ese es para profesores de preescolar y el otro es un tema que a mí me ha importado muchísimo y es el tema del bullying o de la resolución de conflictos. Entonces son sistemas de cómo trabajas en la resolución de conflictos en la casa y en el colegio para, para poder, para evitar todos estos temas de a veces los niños entran en conflictos que van increchendo y luego vienen ya problemas más. Claro, claro que sí. Muy valioso este, Gaby, porque veo que te estás, siempre estás innovando, es otra de las cosas de seguirse formando, no puedes decir, ah, no, ya hice el curso, yo ya estoy y con esto me voy a dar. No hay que seguir motivando, capacitando y sobre todo con temas tan, tan de, que se necesitan tan de actualidad por este tema del bullying, Dios mío, se escuchan horrores y barbaridades. Horrores, sí. Entonces saber que hay profesionales que nos pueden guiar en este tema me parece tan valioso, tan valioso. Muchas gracias, mi Gaby. Otra cosa, ¿cuáles serían esos mentores que tú algo comentaste al inicio? ¿Tienes alguien que te inspiró, alguien que te dijo no te dejes caer o alguien que te dio una guía a la cual tú seguir? Al inicio no y esa es una cosa que es bien importante y me gusta siempre comentar, a veces nuestro propio entorno no nos promueve. Ajá. Por ejemplo, en mi caso, mi mamá ahora me dice, ah, la voz has logrado todo esto, tu propio esfuerzo, pero cuando yo me dediqué a esto, para mi familia fue un shock porque me dijeron, ¿cómo vas a dejar tu carrera? Si vos tenías una buena carrera, por ejemplo, ibas en crecimiento, ¿cómo se te ocurre? Entonces, uno tiene que, sí, uno tiene que buscar fuerza dentro de uno y uno duda mucho de uno, entonces es complicado. Sí. Pero, como te dije, yo soy bien curiosa y siempre estoy buscando, entonces, por ejemplo, encontré un programa en línea que además era, en esa época era gratuito, creo que ahora ya no lo es, donde te ofrecían mentores. Ajá. Después me inscribí a otro. El problema de esto es que a veces son personas que tal vez no tienen todo el tiempo, entonces tenés que escoger bien, porque aunque sean, a veces uno dice, no, pero es que es gratuito, sí, pero no necesariamente es lo que necesitas. Claro. Y después me metí, por ejemplo, a un programa que se llama Voces Vitales, que no sé si hay en tu país. Este es un programa que es bien bonito porque es de mujeres para mujeres. Ah, qué chévere. Entonces, sí, entonces yo ahí conocí a una persona que yo quiero muchísimo porque me hizo diferencia, o sea, ella fue la que me promovió y me motivó a que ofreciera mis servicios a empresas, por ejemplo. Ah, ya, a un paso diferente, ¿no? Exactamente, entonces a mí eso me sirvió un montón. Qué bueno. Y claro, yo ya tenía un nombre, entonces las empresas ya se sentían cómodas en contratarme. Entonces, una cosa, uno siempre tiene que estar claro, todo pasa por algo, entonces necesitas pasar por un proceso, no puedes saltarte los procesos. Pero sí, definitivamente son importantes los mentores porque yo siempre quise tener un mentor, sobre todo, como ya te he dicho, yo no venía del mundo empresarial, entonces había muchas cosas que yo no sabía y que estaba cometiendo errores y que yo los veía, los errores, hasta que ya los había cometido. Claro. Entonces, lo que yo sí les recomiendo a los emprendedores es que busquen programas donde puedan encontrar mentores que puedan ir de la mano con uno en el proceso porque el mundo del emprendedor es bien solitario. Sí. Sí, 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 sí. Está bien solo, entonces necesitas a alguien con quien aunque sea hablar en voz alta. O sea, a veces tenés que tomar decisiones y no tenés con quien compartirla. Claro, claro. Entonces, sí, sí es importante. Yo, como te digo, tuve esta persona de Voces Vitales y después también estuve en un programa que se llama Agora Partnership que es como una aceleradora y entonces ahí... Una de empresas, también fue un apoyo. Exacto, sí, porque me permitió como aterrizar y darme cuenta de todos los errores que estaba cometiendo. Claro. Y bueno, hay algo que lo que tú comentas me parece que, claro, tú una profesional y por eso el shock de tu familia, wow, pero ¿qué vas a hacer mujer? Estás loca. Eso es típico. Porque botas toda esa seguridad de seguir en tu profesión para lanzarte en algo. Eso es normal, o sea, eso pasa un montón. Pero yo diría que también va complementario a que la educación en general en todo el mundo es que te enseña a ser empleada. Exacto. Educación, por eso, bueno, y qué mal que yo mismo lo diga, pero en la academia cateman.com lo que trata es de eso, de dar una educación para emprender, que no, lastimosamente, no se da en la educación formal. Entonces, por eso hoy va y que nos ha pasado ya los huecos y como tú bien dices, ya cuando estoy con el problema ya bien plantado, ahí recién me di cuenta que esto no lo debía hacer. Bueno, nos pasa, ¿no? Por eso el tema de capacitarse constantemente. Ahora, tú, Gaby, querida, en todo esto que nos estás compartiendo, muy enriquecedor para todos, ¿cuál sería ese sueño, esos pasos, tanto tuyos, profesionales, lo chao, mamá, ¿cómo lo ves tú a lo largo del tiempo? Bueno, uno de mis sueños justamente es expandirme. Antes era físicamente, yo creo que ahora puede ser solo en línea, no sé, o sea, ahora el mundo en línea te ofrece muchísimas oportunidades, entonces uno de los, el sueño más grande para mí es expandirme porque yo sí creo que nosotros, a ver, mi objetivo es hacer una diferencia en este mundo y la forma en que podemos hacer diferencia en este mundo es a través de los que están, los que vienen detrás de nosotros. Nosotros estamos promoviendo el mundo que ya está, pero si queremos diferencias tenemos que volcarnos a estas nuevas generaciones. entonces yo sí creo en que un cambio en la forma de crianza como alimentamos a nuestros hijos es fundamental para hacer cambios en este mundo y además quiero un mundo mejor para mi hija. También tiene una parte egoísta. Entonces, lo generoso también tiene su egoísmo, tú piensas obviamente en mis hijos, en los nietos, cómo vendrá, cómo van a recibir este mundo, ¿no? Exacto. Entonces, es eso, para mí el sueño más grande es justamente ver a Chao Mama ofreciendo estas charlas, estas capacitaciones a nivel de Latinoamérica. Yo creo que en Latinoamérica necesitamos mucho cambiar este tema de la educación. La vez pasada, por ejemplo, ahorita tengo una experta española que trabaja el duelo, del duelo pre o postnatal y ella está haciendo una gira por Latinoamérica y va a pasar por Nicaragua y nos va a dar un taller de eso. ¡Ay, qué maravilla! Y entonces, yo le estaba preguntando porque le estaba diciendo yo quiero comenzar también a ir en físico a los diferentes países a tratar este tema, o sea, este tema de las clases o las charlas para los profesores es buenísimo, es divertidísimo, los profesores juegan, se divierten y cambian el paradigma de yo te deposito solamente información. Entonces, le estaba comentando eso y le dije ¿cómo viste? Vos que venís pues que ya fuiste a México, fuiste a Guatemala, fuiste a El Salvador, fuiste a Honduras y me dijo una cosa que es bien triste, me dice, en México vi mucha apertura, me dice, pero en Centroamérica todavía veo que los padres no están tan abiertos a invertir en su preparación como padres. Entonces, una de mis sueños es ver que los padres estemos más dispuestos a invertir porque a ver, si invertimos en nuestra presencia física, si invertimos en nuestra preparación profesional, ¿por qué no vamos a invertir en el trabajo más importante que tenemos y es el de ser padres? Entonces, ese es uno de mis sueños, cambiar ese paradigma en Latinoamérica también. Ahora, seguro que sí, con todo eso, con ese enfoque de poder aportar y cambiar el mundo, obviamente, estamos obligados a darnos a conocer a nivel del mundo. Yo creo que una de las estrategias online, aparte de las físicas, porque claro, si tienes la posibilidad de viajar, chévere, pero el mundo online te facilita muchísimo poder llegar. Sí, chévere, Gaby, querida, ahora ya estamos ya por terminar. Está bien emprender, está bien ser mamá, pero, ¿qué hace Gaby para desconectarse? ¿Hubo un momento de pensar Gaby como mujer, como ser humano? ¿Qué es lo que tú haces para desconectarte? Porque sí, nos encanta, estamos claros de que estamos haciendo lo que estamos haciendo porque nos encanta, y de que somos madres y que nos encanta, pero siempre hay que desconectarse un poquito, ¿no? ¿qué es lo que tú haces? ¿Qué podrías compartir con la audiencia que tú logras hacer para relajarte y pasarla bien? Ok, bueno, yo tengo una ventaja porque como te digo, yo soy instructora en inteligencia emocional, entonces estoy clara de que, o sea, de que sí necesitamos tener un equilibrio, definitivamente. si no, es como, yo, de los dos temas que trabajo con los niños, con el tema este de la resolución de conflictos es el manejo del globo lleno y el bucket vacío, que es como nos llenamos de lo que nos van tirando los otros o como, en forma positiva o en forma negativa. Entonces, definitivamente en esta vida necesitamos un equilibrio porque vamos recogiendo muchas cosas del día a día, cosas buenas y cosas malas. Claro. Entonces, ¿qué hago? Hago un montón de cosas. Una de las cosas es que trato de hacer varios altos en el día para respirar un minuto, trato en las mañanas, trato, no lo digo que siempre lo consigo, hay épocas que no lo hago, pero es mi meta es hacerlo, levantarme más temprano de la hora en que mi hija se despierta, aunque eso significa un gran sacrificio, para hacer meditación, cinco minutitos, no hago mucho y luego hacer media hora de ejercicio. Esa es otra cosa que no soy tan exitosa porque hay meses que hago dos veces nada más, pero sí, es una meta ahí, que la llevo, la llevo, la voy cargando. Pero que la tomas en cuenta y que te ayuda. Exacto. Y lo otro, la otra cosa que hago es que a mí me gustan mucho las artes manuales, entonces yo pinto con acuarela y eso a mí me llena de vida, o sea, cuando yo me siento que estoy ya así demasiado cargada, que necesito retirar, retirar cierta energía que no me conviene, me siento con mis pinceles, mis acuarelas y es para mí una maravilla. Y ahora comencé a tejer en telar. Ya. Acá está de moda unas cosas que se ponen en las paredes, o sea, que son bien bonitas, pero son como bien abstractas y eso es algo que también eso toma bastante tiempo, no sé cómo hace la gente para vender. Es tejido con hilo. Sí, ajá, entonces hago eso. Y lo otro es que pues también hay muchas cosas que estas las combino con mi hija, entonces en parte también me dan tranquilidad y me dan paz porque estoy haciendo algo que me gusta y lo estoy haciendo con ella. No todo tengo que hacerlo con ella, también a veces una plática con una amiga, salir. Sí. Eso ayuda mucho, ¿no? Pues sí, entonces yo creo que sí tiene que haber un equilibrio. Como te decía, creo que es importante tener empatía con nosotros mismas y eso significa reconocer nuestras necesidades. Claro. Yo sí me he visto. Exacto. Yo sí me he visto en meses en que tal vez tengo situaciones adversas, entonces a veces uno se mete como en esos círculos de los hámster que vas corriendo y no llegas a ningún lado porque tenés muchas angustias y entonces te metes en el círculo de la angustia. Claro. Porque no... Es nada productivo. Exacto. Yo me acuerdo que una vez mi mamá me dijo es que no puedo entender que seas tan fresca. Entonces le dije no mamá, no es que seas fresca, no es que no me importe y no es que no me preocupe, me preocupa pero no logro nada preocupándome. Claro, poniéndote ahí, cambiando de carácter o claro, son cosas que no... Entonces, esa es otra cosa que también, a mí por ejemplo me lo enseñó mi exesposo, a veces es importante ver cuál es el escenario, el peor escenario. Porque a veces cuando vemos el peor escenario de algo nos damos cuenta que no podemos hacer nada para cambiarlo o nos damos cuenta que no es tan terrible el peor escenario. Entonces, pero bueno, ya me salí del tema. Paz de agua, ¿no? Sí, definitivamente. Qué chévere, Gaby, muchísimas gracias y estamos casi por terminar. Muy valiosas todas las cosas que nos has comentado, los servicios también y de hecho, antes de terminar, me gustaría que, ¿cuál sería el mensaje final, el consejo que tú darías a las personas que están como tú en diferentes áreas, ¿no? Tratando de emprender, de montar su idea, ¿qué les dirías tú? Bueno, lo primero, lo primero sería busquen ayuda. Sea el que sea, el negocio, el emprendimiento que quieran montar, busquen primero una ayuda y creen un plan. Por sencillo que sea, ¿cuál es el objetivo que tienen con esto? ¿Cuáles las metas que tienen? ¿Qué es lo que quieren hacer? ¿Cuál es la visión? Suena bien cliché, pero sí es importante tener una visión y una misión bien clara. Así sea que vas a vender ropa en línea. Claro. O sea, puede ser que tu visión o tu misión sea tan sencillo como quiero vender ropa para hacer tanto dinero, pero entonces ya estás clara de qué es lo que querés. Y la búsqueda de ayuda es porque si vos no tenés las herramientas necesarias porque nadie es todero, o sea, nadie sabe de todo. Entonces, es bien importante que tengas las herramientas a mano y claras antes de iniciar. Claro. Yo no digo con esto, ay, no, hasta que todo esté perfecto no inician porque nunca se dan las situaciones perfectas para iniciar. Es una realidad que acabas de decir. Sí. Pero sí, el camino va a ser más fácil si tenés ciertas herramientas por lo menos que te permitan sondear porque emprender no es fácil, es complicado, es cansado, pero tiene muchos beneficios, por ejemplo, para las madres nos da el beneficio de estar más cerca de nuestros hijos, manejar nuestros tiempos, seguir nuestros propios sueños, o sea, sí tiene otros beneficios que son también muy grandes, pero creo que lo mejor es eso. Y segundo, en mi certificación de disciplina positiva nos dicen algo a cada rato y es tenemos que estar cómodos con equivocarnos. ¡Ay, qué linda frase! Porque si no estás cómodo con equivocarte, no emprendas. Mejor busca un trabajo fijo y porque te vas a equivocar muchas veces, vas a ver lo duro y vas a ver la gloria y vas a ver la oscuridad. Tienes que tener la tranquilidad necesaria para sortear la oscuridad y la capacidad de aceptar la gloria en todo su esplendor. ¡Ay, qué maravilla! ¡Qué sabias palabras, Gaby, querida, tan linda, todo lo que nos dejas, esos mensajes. A mí me encanta este segmento de mi podcast. Yo hablo todos los días de lunes a viernes, pero este me fascina, me apasiona porque uno aprende cada día de las vivencias de las otras personas. Es tan gratificante, como tú decías, hablar con alguien también porque sí, sí es cierto, ¿no? Que somos como en solitario, pero estas conexiones nos ayudan un montón. Así que bueno, ya estamos terminando. Me gustaría antes de irnos, por favor, que nos comentes dónde te podemos encontrar, redes sociales, tu página web, todo, 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 por favor. Claro que sí. Bueno, en las redes me encuentran en Instagram, estoy como Chao Mama Nick, Chao Mama se escribe C-I-A-O-M-A-M-M-A-N-I-C. Ya. En YouTube estamos como Mamá Real Chao Mama. Ya. En Facebook estamos en Clases Prenatales y Más. Chao Mama Clases Prenatales y Más. Y nuestra página web, que ahorita la tenemos en construcción, bueno, no en construcción, estamos haciendo cambios, entonces ahorita está suspendida, pero ya, espero, supuestamente en 15 días ya vuelve a salir al aire, es Chao Mama.net. Perfecto. En todo caso, bueno, te voy a pedir, como te decía al inicio, que me mandes por correo todos los enlaces para yo, a toda la audiencia, revisen en las notas del programa, van a ver todos los enlaces para que puedan contactar si por ahora ve algo, si no avanzaron a apuntar ahorita, quedan registradas ahí. Así que, bueno, estamos ya terminando nuevamente. Gracias, gracias, pero mil gracias, Gaby, por compartir, por darte este tiempo, porque sé, como tú lo has dicho, también pasamos ocupadas a full y darnos este tiempo para compartir, habla de tu generosidad y gracias también por ese premio que has recibido. Sé que vas a trascender, vas a hacer muchísimas cosas interesantes. Gracias. Bueno, ya te emplazaré nuevamente a que nos visites aquí en el podcast y nos comentes tus avances y posiblemente algunas cosas nuevas que vayas compartiendo, como ese tema del WhatsApp también que me pareció tan interesante. En todo caso, cuando estamos terminando, no sé si quieres dar algún mensaje final, algo por decir, por acotar. Nada, lo que me gustaría decir es, bueno, crean en ustedes mismos aún en los momentos más difíciles. Y para los padres que están escuchando y las mamás, sobre todo mi público, mayores mamás obviamente, cuando estén pasando por una dificultad, busquen ayuda. Yo estoy acá, pero también pues hay otras personas, pero no pasen la maternidad como los emprendedores, solo y comparándose con las redes sociales porque ese es el peor error que como madre uno puede hacer. Y nada, crean en ustedes mismos, tanto emprendedores como madres, hay que creer en nosotros mismos. Ese es uno de los trabajos que nosotros estamos haciendo, es ayudar a los padres a fomentar el enriquecimiento o la construcción de la autoestima en nuestros niños. Esa va a ser la diferencia. Hay que creer más en nosotros mismos y eso viene de atrás. Tenemos que ayudar a nuestros hijos a que crean en ellos mismos también. Sí, claro que sí. Y así formar un mundo mejor que de eso se trata, ¿no? Crear seres humanos con valores, con principios, con poder enfrentar las dificultades de la vida con una buena actitud. En todo caso, muchas gracias mi Gaby, gracias por estar ahí. Y claro, gracias a ustedes también por estar al otro lado, por escuchar el podcast, ya saben, en las diferentes plataformas en Spotify, en Google Podcasts, en iVoox, en iTunes, por compartir, por sus valoraciones. Me ayudan un montón. Por favor, compartan esto para todas las personas que sepan que les va a ayudar. Esta es una información gratuita que se da con mucho, mucho amor para guiar a las personas que puedan necesitar de estas palabras. Y claro, también ya saben que esto sale en formato video en los Facebook Live y en YouTube también. Gracias por estar ahí, por compartir. Y no se olviden, siempre les hago acuerdo que visiten cateman.com, esta academia con cursos online para emprendedores. Así que, pues bueno, estamos terminando. Espero que lo hayan pasado muy bien, que se hayan entretenido, que hayan aprendido tanto como yo de nuestra invitada especial, Gaby, querida, te mando un fuerte beso desde aquí. nos vemos el día de mañana en otro segmento aquí en el podcast y miércoles más con un segmento de marketing y ventas. Así que nos vemos. Chao, chao. Chao, Gaby. Chao.